Hoy vamos a aprender técnica para doblar. Hay muchos tipos de curvas y me han pedido que haga tutoriales de cada tipo y la verdad es que sería súper fome porque detrás de todas las curvas la técnica es más o menos la misma. Dos cosas básicas. Para todas las curvas vamos en posición de ataque porque estamos en una posición centrada arriba de la bicicleta alta para poder maniobrarla. Lo segundo es que regules tu velocidad de entrada. No sacas nada con entrar a fondo en una curva si es que vas a quedar chantado en la misma y vas a salir en cero. Como regla general es mucho más eficiente perder tiempo en la entrada y ganar tiempo en la salida. Primer tip, para entrar y salir estable en una curva tienes que concentrarte en tu mirada. Tienes que primero mirar la entrada, estando en la entrada mirar el centro de la curva y estando en el centro de la curva mirar la salida. De esta manera tu mirada te irá ayudando a equilibrar la bicicleta durante la curva. Estos tres puntos donde enfocarse pueden ir variando. Uno puede mirar directamente al centro de la entrada o si es que entráis muy descontrolado vaya a mirar la salida porque son tus mejores opciones de que la bicicleta haga algo irreal y no te vayas a piso y salgáis de la curva. Segundo consejo, posición para doblar. Vista y hombros en el sendero van de la mano. Si es que uno va anticipando con la vista para donde quiere ir tiene que también anticipar con el cuerpo, por ende con los hombros. Antes de entrar en una curva vamos a alucinar que ya estamos yendo hacia donde queremos ir. Eso implica que vamos a mover nuestro hombro en dirección hacia la curva antes de entrar. Esta posición te predispone a que la bicicleta vaya siempre contigo cuando estés doblando y si algo sale mal en la curva vaya a tender a seguir doblando en vez de seguir derecho, que es como el caso clásico. Paso 3 y el más complicado, sacarle velocidad a las curvas. Si lo ven de otro punto de vista, un peralte por ejemplo puede ser un bump y a un bump se le puede sacar velocidad. Si se le puede sacar velocidad puede salir más rápido de lo que entraste a la curva. No sé cómo explicarlo. Si pongo la cámara por aquí, al igual que en un bump track se le puede sacar velocidad a la curva en vez de solamente cambiar la dirección. Eso seguro no lo habían visto en un tutorial porque se me ocurrió pero ya en la locura más loca de todas. Eso es todo por el tutorial de hoy día, si les gustó denme un like, si creen que a algún amigo le pueda servir esto compartan y si quieren seguir viendo videos de este estilo suscríbanse al canal. Nos vemos en el cerro. Curvas, curvas, curvas.